hola mozicos, mozicas y moziques en esta ocasión vamos a probar road 96 y que no me acuerdo que era 96 como se produce que no me acuerdo ahora mismo un juego de unos chavales que se puede hacer un viaje por haciendo auto stop les pasan cosas muy raras vamos muy en plan tarantino todo no tengo ni un puñetero idea de nada más porque me baja el demo y lo voy a probar ahora a ver dónde nos lleva este bonito viaje empezamos ya me empieza con preguntas estúpidas de por qué veo una película o no sé qué para qué quiero ver una película aprende a ser un psicópata vamos a ver hombre depende que sea la película es que también un poco gilipollas no la variedad de preguntas si es de risa para reírme si es de un terror por para terror o sea es que no alagre gracias, bien de saber oh, una última pregunta ¿qué harías si hubiera desagradado con nuestro gobierno? ¿en serio? que no haces más que preguntas idiotas ¿no está la opción de tirar a la carretera a la pava y atropellarla? ¿en serio? no mucho, eso que... después los cambios, por favor ¡no, yo soy diferente, a mí no me comparen con los demás! ¡pero los demás son idiotas, jajajaja! bla, 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 venga hasta la frontera, venga voy a llevarla a la frontera mira lo de la purga ¡jajajaja! ¡había kawai! coge dinero puedo abrir esto en marcha para que se caiga todo el leque y paja todo el porco ¡hola! no llevo armas ni nada ¡pero qué mierda de favor este! claro, y si vas compas a montañar dando el canto por la carretera tampoco oyes bien ¡pero cuánta gente va! ¿cuántos somos? es que la respuesta ¿por qué veis así vestidos? a mí me parece que estáis completamente locos ac acotada yo veo que los ojos se moviendo y ahora sabe que estás diciendo conmigo pero me pidió que Lo faría d masses gilipolles árabe trigger ahora mýdele v nueva lecpes y Charlie te elsn este key voy a picar los puedo tirar de la boca ay dios son ustedes unos asesitos oye esta mierda eres un estupido yo nunca en la vida te he visto podes callaros quiero ir tranquilo es que no me voy a poner un puto wallman ir mirando el paisaje en serio en serio no los puedo es que la opcion este juego no tiene opciones los tiro a los dos a tomar por culo me voy con la moto y la pasta no 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 bien por fin algo de acción no no mano no 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 lo no i Se le va a pelar Hago en el Ciclo Ya hay un cierre No, no, no Cuando lleva, borran desigual No, no Por lo que lo llevan ¡Scoat aah! ¡Joderas! ¡Joderas se me han acercado para nada! ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! ¡Vete a la mierda, policía! ¡Poderos! ¡Por no llevar armas sin mentiras! ¡SANET BASH! ¿Qué es lo que hago ahora? a una gasolinera que es la de Hikoshisuke voy a tomar tu palabra ¿qué es? parece que tienes algo en tu mente te mando a hacer puñetas no lo he hecho yo obviamente pero escucho que hay una roca cerca de la cava dice que los niños dejaran dinero debajo sabes si necesitas una deuda para un smuggler o algo es el ratocito perejuke igual a ti hermano me da la casa y ni ir a comprar un ordo en un suelgo diga eres familiar eres una de esas tiendas en los posteriores si, reconocería esa silueta en cualquier lugar mejor llamar a los policías asegúrate de que no te pierdas perdona 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 gilipolló que dices por robar un coche pero porque se cambian la esto solo que cojones le pasa a la visión del juego que coño arreglen el demo señores arreglen el demo puedo sacar dinero puedo sacar dinero mierda hola 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 ah que coño se cambia se cambia la se cambia la visión sola pero que mierda de tinta es esto la gasolinera de viernes 13 dice usted don triunfador vive en la caravana verdad hoy en la macatina hoy en la macatina o en los cartones viva este hombre jajaja hola hay alguien aquí madre mía que miedo de sitio tío por favor esto es loco a lo ves vamos a empezar el turno me iba a escapar pero vamos a empezar el turno si lo puedo robar alguno el coche y las tarjetas de crédito jajaja jajaja oiga here we go don't blow this oiga gasolina eh no deja la porra los que sale osea que te echo encima imbecil oiga eee a ver ah No, 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 no. Vete a la mierda Pero hay puta mierda No puedo prenderle fuego a todo Y ahora, un poco de pico de hoy Sonia Show Con la elección que está llegando Polls show Tyrac muy ahead of Flores Y con buen reason Tune in later Para escuchar más Sonia Show Ahora es la verdad La verdad La verdad Me manda Me manda $15 de diesel Y si les joder Les pongo otro combustible Para joder Les pongo todos los coches Y que no vuelvan I did not You better play You haven't messed up Joder I'm going to come back here What? You got a job working here? I don't want your kind around here My kind? What do you mean my kind? I know what you're up to Trying to leave the country Border crossers Tyrac has right to do to you what he does Oh, look who's pulling in Yeah, you'd better run Hola ¿Quieres el sofá? Señora Hey Little young to pump gas Señora, me tienes ya Pues está trabajando Just give me 12 bucks of V-Power Did I see a kid runoff? You did, yeah How's that for a guilty conscience? Oye, señor abuelo ¿Por qué no te callas? Hijo puto ¿No te puse por $12 de V-Power? Ah, mirame Rita, ese guarra Es que no sé quién te piensas que eres Ya pongo igual y pongo otra Hola, esta misma Joder si Joder si A ver si le explota el coche por guarra Ah Hola Oye, no puedo cargarme al pavo Este es insoportable ¿Y quién eres? Just stay right there Joder si Joder si Joder si que ha hablado Flip me I know what you're thinking kid No te hagas el tonto que tú a mí no me conoces You want to help the kid But that would be a mistake You understand what I'm telling you Es usted idiota Es usted idiota señora ¿En serio? Le estoy diciendo Me tiene en contra de mi voluntad Socorro Y pasa olímpicamente ¿Qué policía es esta? Where do you think you're going? I didn't do anything Leave me alone You hear that? Kid's innocent Uh-huh Just like all the others Get him in the van I'll join you in a sec Now what about this one ¿Qué sé que eres? Qué asqueroso de verdad What did you say? Where are you hitching girl? I see Know what You're coming to the station with us I'll take it from here Yo, what? I'll book her Besides Save you room to pick up another kid Señora que quiere de mí Fine I guess Shut up kid No, jodete tú Que así no trabajo para ti A la vez te la salida por aquí Ha, 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 ha Ok You can go I am You didn't break any law Those guys were just on a power trip Sorry I yelled at you like that Had to make it look real And I'm sorry about the other kid He seemed nice Yeah Seems like you want to ask me something Take care of yourself, okay These roads will eat you alive if you let them Hey there Mind if I ask you a few questions? Hostia, no, por favor, señora When you travel You usually Depende Well, if that's your idea of fun Kidding So, next question When you're traveling Do you follow the itinerary Or are you more spontaneous Good to know And I guess you're like the other runaway teams Trying to flee Petria It's really dangerous to cross the border I hope you're ready Oh, no I don't know It's very dangerous Um Thanks for the ride homie Now I got time to work on this game ¿Qué coño eres? ¿Ese no ocupe lo que? Pues ahora voy a beber, jodete, que no te pregunto nada me interesa tu vida viene retrovisada por alguno ese olio repelente a ver que se aniversaran del crío ahora, me vuelvo a esta beta paso de tu puta cara por nohook.com check it beta complete ¿y a mi qué? estoy conduciendo niño si no se está un poco fuertes si, ahora te lo compro un día, todos tendrán un computador como ese pues vaya puta mierda hostia, ya lo sé, este es el gafas, este es el Bill Gates, de joven mira, claro que estamos en el pasado hostia estoy diciendo pequeños computadores son el futuro ¿ hungry? pese a tu pequeño computador por comida ¿ lost? pese a tu pequeño computador por direcciones ¡Que te calles, diablo de los cojones! este es el Bill Gates eso es el futuro, homie estoy diciendo ¿y si lo secuestro y le pido dinero? pero ya siendo un minioso se que quiere jugar un rato me quiere dejar en paz venga, mientras conduzco vamos a jugar a ver si nos estrellamos ah no, vamos a perder el tiempo aquí que me persigue la policía a ver si nos atrapan es llamado Furious Tanks tienes Tanks tienes Tanks y son Furious eres Blue el World Tanks o que? este es el modo de fácil el Tanks rojo no puede agarrar es como te pregunto de que te agarrarlo ah que juego de verdad pero que, pero eso que? no en mi corazón toma por culo yo me estando contra el Tanks toma la mierda de otro Tanks no me pasa la mierda no, no me pasa la mierda la que le persigo al agua por favor que se me queda el demo ...le demo a veces parado esto es de verdad me he parado en la ruta a jugar con un niño a un videojuego de mierda del 96 en serio no tienes el prehistórico por lo menos será mejor joder qué vieja que soy tío yo siempre voy a los corazones termina esta mierda de juego por favor termina que me dio que aquí no quiero no puedo apuñalar al crío y enterrarlo en el desierto esto que es que me da igual a la mierda so what do you think and be honest i hate liars llevo nueve horas escuchando gilipolleces es que no es normal lo que dice tiene una inflamación meningítica hay que hacerle un pero i'm trusting you on this man jodopos arruinó vas so what do you think now pero yo qué coño me pero para qué me da dinero si no me van a hacer de nada que dices tú qué drogas o te tomas algo raro qué es este el Fortnite no me puedo tirar yo en marcha de aquí por favor hola si pido un rescate por ti seguro que te dejaron tirado por ahí por repelente me siento mucho niño igual eran una puta mierda tus padres de verdad no en 86 la brigada set off a bomba que killed hundreds of people at the wall including my bio que cabronada the really sad part is i got no memories of them none no matter how hard i try i just have this picture la tragedia de este niño la patrocina copinza it's from gnn the day of the attack they appear for just one sec i learned a lot about computers enhancing this thanks homie guess i needed to talk and didn't know it put a psicólogo 20 bucks that's steep es muy barato para aguantarte that's why i'm on the road they're probably gone you know hombre no los van a tirar los lobos i want to find out as much about them as i can thanks man you can drop me off at the next location yel your fuel is low dog you're gonna run out of gas fast si no me distrajeras podía venir a echar la solita puedo parar gracias homie aprecio eso ahora crank some music we best ride in style pues si no tenía si no que coche se conduce solo que es un androide pero si no tenía nada del reproductor como coño pone la música que es un y un y un un ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño? ¡Por favor! ¿Me puede inventar si jugué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de unos brincos que te deja mareado perdido y algunos personajes son repelentes pero bueno en fin espero que os haya gustado